En este módulo vamos a ver cómo podemos utilizar una librería de Android para poder comenzar a almacenar información dentro de nuestras aplicaciones por medio de una base de datos. Esta librería que estaremos utilizando es Room. Room es una librería propia de Android que nos permite manejar base de datos SQLite. Room no viene a ser una base de datos, esta es simplemente una librería la cual nos va a permitir manejar todas las operaciones y de una manera mucho más sencilla nuestra base de datos que es SQLite. Y una base de datos lo que nos va a permitir es persistir cierta información dentro de nuestra aplicación. Hasta el momento nosotros hemos visto en este curso si creamos una aplicación y el usuario introduce cierta información, cuando el usuario destruya la aplicación se salga de nuestra aplicación, la información que ha introducido no va a persistir, no va a continuar existiendo una vez que el usuario vuelva a entrar a la aplicación. Y para eso son utilizadas nuestras bases de datos para almacenar cierta información dentro de estas y cuando el usuario vuelva a entrar a alguna de nuestras aplicaciones pueda continuar viendo la información que ha introducido. Otro de los casos muy comunes al utilizar las bases de datos en las aplicaciones es si queremos almacenar cierta información para que en aquellos casos donde el usuario no tenga acceso a internet, nosotros a un inicio estaremos entregando la información a nuestra aplicación desde internet, pero si el usuario no tiene acceso va a ser necesario que utilicemos una base de datos para almacenar cierta información y el usuario pueda continuar consultando dicha información. Bien, pero ¿cuáles son las ventajas del uso de la librería de Room? Si nosotros podemos utilizar sin problema nuestras bases de datos de SQLite. Bien, pues principalmente vamos a tener dos ventajas de utilizar esta librería. La primera es la verificación de consultas SQL en tiempo de compilación. Nosotros al desarrollar nuestra aplicación cuando estemos escribiendo el código, vamos a poder ver en tiempo real si estamos escribiendo las consultas de manera correcta para poder acceder a la información o para poder realizar alguna operación dentro de nuestra base de datos. Y otra de las ventajas que tiene esta librería de Room es que nos va a permitir utilizar ciertas anotaciones para realizar ciertas operaciones y de esta manera ahorrarnos código repetitivo. Algunas de las operaciones que vamos a poder realizar con estas anotaciones es el de eliminar algún elemento dentro de nuestra base de datos. También vamos a poder actualizar de una forma muy sencilla cierto registro o cierto componente dentro de nuestra base de datos, insertar nuevos elementos o realizar consultas muy sencillas. Bien, pero antes de profundizar en cómo utilizar la librería de Room, vamos a ver brevemente cómo es que funcionan las bases de datos SQL. Bien, las bases de datos SQL se conforman por tablas. Aquí en pantalla tenemos un ejemplo de una tabla, la cual esta a su vez está conformado por filas y columnas, algo muy similar a cómo tenemos las tablas en Excel. Y bien, cada una de las filas en las bases de datos se les conoce como registros. Hola desarrolladores, este video es parte de mi próximo curso de Introducción al Desarrollo de Aplicaciones en Android. En este curso veremos desde cómo iniciar con el lenguaje Kotlin y aprenderás todo lo necesario para comenzar a crear tus primeras aplicaciones en Android y subirlas a la tienda. Te estaré dejando más información aquí debajo en la descripción. Estos registros vienen a ser cada uno de los elementos que estaremos almacenando dentro de nuestra base de datos. Aquí nosotros tenemos este ejemplo de esta tabla con la información de los diferentes usuarios, por ejemplo, donde tienen un ID, tienen un nombre, como es el de Félix, una edad de 38 años y el país de México. Y nuestras tablas de bases de datos también están conformados por medio de columnas. Estas columnas nosotros vamos a indicar qué información queremos almacenar dentro de nuestras bases de datos, como lo puede ser en este caso el ID, el nombre, la edad y el país. Una vez que ya hemos especificado todos estos campos que estaremos almacenando dentro de esta tabla, ya únicamente sería de ir recopilando toda la información para almacenarla en cada uno de los registros o cada una de las filas que tenemos de manera horizontal dentro de nuestras tablas. Aquí podemos ver un campo, el campo de ID, el cual también se le conoce como Primary Key, que puede ser abreviado como PK. Este Primary Key viene a ser una columna dentro de nuestra base de datos, el cual hace referencia a un campo el cual va a ser única dentro de nuestra base de datos. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, un usuario que tenga el nombre de Ricardo, que tenga la misma edad de 24 y que viva en Colombia. Y podríamos tener otro usuario con la misma información, que tenga el mismo nombre, con la misma edad y que viva en el mismo país. Sin embargo, nuestro ID va a permitir realizar que cada uno de estos usuarios sean únicos dentro de nuestra tabla. No vamos a tener dos usuarios que pueden que tengan la misma información, pero su ID va a ser único. De esta manera vamos a poder identificar entre un usuario y otro sin problema dentro de nuestra base de datos. Bien, ¿cuáles son las operaciones básicas que podemos realizar entonces en una base de datos de SQL? Principalmente encontramos cuatro operaciones. El primero es realizar ciertas consultas a nuestra base de datos. Nosotros queremos obtener cierta información de esta tabla. Pongamos el ejemplo de un sistema para una escuela. En esta escuela vamos a crear una tabla nosotros para todos los alumnos y tener toda la información, como ya lo vimos, el nombre, la edad y, por ejemplo, en qué clases se encuentran estos alumnos. Nosotros podríamos pedirle a nuestra base de datos, por medio de alguna consulta, que nos dé toda la lista de los alumnos que están en la escuela. O podríamos especificarle que únicamente nos traiga los alumnos que se encuentren en cierta clase. Otra operación podría ser actualizar algún registro ya existente. Nosotros tenemos un alumno, pero que ha pasado a un siguiente grado. Entonces le podemos modificar este valor dentro de nuestra tabla. También podemos insertar nuevos registros. Puede que algún nuevo alumno entre a la escuela. Entonces agregaríamos a nuestra tabla este nuevo alumno. Y también podemos eliminar registros. Puede que sea el caso de que un alumno se salga ya de la escuela, que la termine, o que se cambie a otra escuela. Entonces ya no es necesario que tengamos esta información en nuestra base de datos y la podemos eliminar. Bien, ahora sí vamos a entrar en detalle en los diferentes componentes que tenemos en Room. Dentro de esta librería vamos a encontrar principalmente tres componentes. El primero y el más importante es el de la base de datos. Este va a ser una clase, va a ser un simple archivo de Kotlin, donde nosotros le vamos a indicar cierta información para poder ligar nuestra aplicación con esta base de datos que estaremos creando. Dentro de este vamos a nosotros especificar cierta información, como lo son los dos siguientes componentes que están dentro de esta librería de Room. Como lo es el Data Access Object, que también se le conoce como DAW. Este Data Access Object simplemente va a ser un archivo donde nosotros vamos a definir todas las operaciones que vamos a estar realizando con nuestra base de datos. Como las operaciones que ya vimos en este ejemplo, para cada una de estas operaciones nosotros vamos a crear una función, y estas funciones las vamos a estar definiendo dentro de este archivo de DAW. Y finalmente tenemos los Entities o las Entidades, que no vienen a ser otra cosa más que nuestras tablas. En estas Entidades vamos a crear nosotros un archivo, donde vamos a estar especificando todos los componentes que van a conformar nuestra tabla. Vamos a especificar las propiedades de nombre, el país, la edad y el ID. O demás información que nosotros requeramos dentro de nuestra tabla. Y todos estos componentes van a trabajar en conjunto para poder crear nuestra base de datos y poder almacenar la información que estaremos mostrando en el resto de nuestra aplicación. Bien, ahora vamos a pasar a ver un poco más a detalle los dos principales componentes que estaremos manejando con más frecuencia en nuestra librería de RUM, que es el DAW o el Data Access Object y las Entidades. Aquí tenemos un ejemplo como estaría conformado este archivo de DAW, donde este viene a ser simplemente una interfaz, como ya hemos visto en videos pasados. Y este, para poder nosotros indicar que es un DAW o un Data Access Object, le colocamos nuestra anotación de arroba DAW. Y dentro de este, como les había comentado, vamos a crear diferentes funciones para las diferentes operaciones que estaremos realizando dentro de nuestra base de datos. Como lo puede ser, insertar una nueva nota. Aquí nosotros le estaremos pasando como parámetro la nota que estaremos almacenando dentro de nuestra base de datos y se almacenará sin problema. Después también tenemos el ejemplo de actualizar alguna nota que ya tengamos dentro de esta base de datos. Y aquí podemos ver arriba, de cada una de estas funciones, las diferentes anotaciones que les comentaba, que nos van a hacer de una manera muy sencilla realizar todos estos tipos de operaciones. Tenemos una anotación para eliminar alguna nota que tengamos de la base de datos, o para poder realizar consultas, para poder obtener cierta información de nuestra base de datos, utilizamos el arroba query. Y aquí le pasamos la información que queremos obtener de nuestra base de datos. Y finalmente tenemos las entidades, que este no viene a ser más que un Data Class, como ya lo hemos estado viendo. Estos Data Class son simplemente clases que son utilizadas para almacenar información dentro de nuestros programas. Entonces este es un Data Class que para nosotros poder indicarle a nuestra librería de Room que esta va a ser una entidad, nuevamente le colocamos aquí la anotación de arroba entity. Y entre paréntesis le vamos a pasar el nombre. Nosotros ya comentamos que estas entidades vienen a ser simplemente nuestras tablas. Entonces a esta tabla deberemos de colocarle un nombre, y aquí se lo especificamos. Y ya simplemente creamos cada una de las propiedades de este Data Class, como es el ID, el título, el contenido de nuestra nota, el color y demás información. Pero aquí podemos ver que le agregamos algunas anotaciones a cada una de estas propiedades. Y en el primero, en esta propiedad de ID, tenemos lo que ya comentamos del Primary Key. Nosotros por medio de esta anotación le estamos indicando que a esta propiedad de ID la vamos a identificar como nuestro Primary Key. Como quiera ya estaremos viendo más a detalle cada uno de estos componentes cuando comencemos a programar nuestra base de datos. Ahora les mostraré una pequeña demostración de la aplicación que estaremos realizando en este módulo. Estaremos creando un proyecto de una aplicación muy similar a la de Notas de Google, la de Keep Notes, y en esta aplicación vamos a estar replicando la mayoría de las funcionalidades que tenemos dentro de esta aplicación de Google Notes. Nosotros a un inicio tenemos nuestra lista de notas, la cual podemos tenerlas en columnas, o podemos tenerlas de forma de lista. Puede el usuario switchear entre una y otra por medio de este botón. También vamos a implementar el cambio de tema oscuro y tema claro dentro de nuestra aplicación. Por medio de este otro botón, el usuario va a poder cambiarlo sin problema. También vamos a tener la funcionalidad de buscar cierta nota dentro de nuestra lista de notas. Por ejemplo, aquí vamos a escribir Android y nos va a traer todas las notas donde encuentre este texto dentro de ellas. Aquí podemos ver en el título que dice Android Roadmap y también en la otra nota tenemos librerías de Android. Podríamos aquí buscar otro término, como lo podría ser en BBM y aquí nos muestra esta otra nota. Y bien, vamos a poder realizar todas las operaciones que son comúnmente realizadas en una base de datos. Como lo es crear una nueva nota, aquí por medio de este botón le colocamos un título, le vamos a poner nueva nota y le podríamos colocar aquí un texto. Le vamos a poner Hola YouTube. Y el usuario también va a tener la posibilidad de cambiar el color de nuestra nota. Vamos a seleccionar este color y si no regresamos a la pantalla anterior ya se va a mostrar esta nueva nota dentro de nuestra lista. Vamos a poder acceder a una nota que ya tengamos aquí creada y la vamos a poder modificar. Vamos a agregarle aquí nueva información a nuestro título. Vamos a ponerle modificada. Y también vamos a cambiarle el color para hacer la demostración. Vamos a ponerle este color celestito. Nos regresamos y podemos ver los cambios en nuestra nota. Y también podríamos eliminarla sin problema. Vamos a acceder a la nota que queremos eliminar. Presionamos aquí este botón y ya se ha eliminado nuestra lista.